Me hice cargo en esta función que fue en septiembre del 2016. Faltaba arreglar los baños, la iluminación no estaba adecuada a la normativa vigente. No teníamos una rampa en condiciones óptimas porque la que estaba era obsoleta, no se podía ocupar. Vemos ahora que se han arreglado los baños, el tema de los depósitos. La luminaria ha cambiado, está a acuerdo a lo vigente. Acá tenemos el acceso a la rampa que este año tuvimos el ingreso de una niña con capacidades diferentes, motoras en este caso. Cuatro respiradores Leistun con altísima tecnología. Esto forma parte del reequipamiento que se está haciendo del sistema de salud de Malvinas Argentinas que esta es la primera entrega de más respiradores que van a venir, monitores multiparamétricos y mesas anestesias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!